Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Creo que tenemos diferentes usos horarios. Bienvenidos, bienvenidas a este webinario sobre la movilidad. Nos vamos a centrar hoy en la internacionalización y el Caribe. Es un webinario cofundado por la Comisión Europea en colaboración con Javi Brown para el streaming. También contamos con la colaboración del Grupo de Estados de África, Caribe y Pacífico y el programa ACP-EU, que también está cofinanciado por la Unión Europea. Antes de dar comienzo al webinario, voy a compartir con ustedes algunos detalles prácticos a lo largo del webinario. Vamos a pedirles que, por favor, mantengan su cámara y su micrófono apagados durante todo el webinario. Así nos podremos centrar en los invitados y en los panelistas para la mesa redonda o discusión de después. Esto nos permitirá también tener un buen audio, un buen sonido y, evidentemente, tendréis la oportunidad como participantes para compartir preguntas y comentarios en el chat a lo largo del webinario. El webinario se realizará en inglés, dado que la mayoría de personas registradas han escogido el inglés como idioma principal. Pero también hemos programado una interpretación simultánea al español, que pueden activar dando clic al botón, al icono que está abajo de la pantalla, el icono del globo. Y pueden escoger, por lo tanto, español o inglés. Y aprovecho ya la oportunidad para dar las gracias a nuestras dos intérpretes, a Mariam Sheibabu y a Belén Simarro. Y, por último, tenemos también subtítulos. Y estos subtítulos se proporcionan, tanto en inglés como en español, a través del Instituto de Subtitulado Nacional. Os animamos, por lo tanto, a que no activéis la función de inteligencia artificial abajo de la pantalla, sino a que sigáis los dos enlaces que marcamos en el chat para los subtítulos en inglés y español. Estos enlaces Bernardo los está publicando en el chat para que tengan acceso, pues, a los subtítulos. Gracias a Miranda García y a Rondage Geralt. Muchas gracias a ambas. Una vez más, bienvenidos, bienvenidas a este webinario sobre internacionalización y el Caribe. Yo soy Marie Le Sour, soy la secretaria general de On The Move, que es la organización anfitriona del webinario. Para las personas con deficiencias visuales, yo soy una mujer de unos 40 años con el cabello castaño, ojos azules y complexión blanca. Estoy llevando una camiseta negra de manga corta. Dos de mis colegas nos están ayudando con este webinario. Johan Flop, director de operaciones, que va a recoger las preguntas en inglés y español en el chat. Y también mi compañero Bernardo Queiroz, que se va a ocupar más bien de los aspectos técnicos del webinario y también compartirá contenido e información en el chat. Ahora, antes de entrar en la discusión con nuestros cuatro invitados, es un placer también dar la palabra a los dos primeros invitados. A la embajadora Simone Betanayo, que es la embajadora de Jamaica en Bélgica y jefe de misión en la Unión Europea. Tiene usted la palabra, señora embajadora. Muchas gracias, señora Marie Le Sour, secretaria general de On The Move. Quisiera también reconocer a señora Annika Floren, diputada para la juventud, la cultura, para los partenariados internacionales en la Comisión Europea. Es un placer dar unas palabras de introducción a este webinario sobre movilidad cultural, que se titula Internacionalización y Caribe, organizado por On The Move, con el apoyo del Grupo de Estados de África, Caribe y Pacífico y la Unión Europea, en colaboración con el programa de cultura ACPEU. Este grupo de Estados es la organización más amplia a nivel internacional, que representa el sur global. Se expande en seis regiones, en África, Caribe y Pacífico. Los estados de la OACP tienen un patrimonio cultural muy rico que tenemos que preservar y que también se tiene que promover la movilidad cultural. Por lo tanto, es muy importante para los estados ACPEU porque hay que promover la inclusión cultural, los intercambios culturales, también incluyendo a la juventud. Todas estas iniciativas van a contribuir a comprender mejor las diferencias sociales, a promover la tolerancia y la seguridad y la paz, que son consideraciones muy importantes, especialmente en este momento donde la comunidad global sufre tensiones políticas y conflictos en muchas regiones, así como los resultados de choques de múltiples facetas. El mundo está viviendo unos cambios muy profundos y es nuestro deber hacer frente a todos estos desafíos. Y la movilidad cultural va, sin duda alguna, a contribuir a todos nuestros esfuerzos. La última cumbre se mantuvo en 2022 en Angola y los líderes de la ACPE reforzaron su interés por el desarrollo cultural. Se trata de un tema transversal para la ACPE y tenemos que dar cuenta de un enfoque inclusivo y que incluya también a la UE. Esta relación entre los estados de la ACPE y la Unión Europea se remonta a cinco décadas y se trata de una relación clave. Tenemos también acuerdos, como el Acuerdo de Samoa, que se firmó en noviembre de 2023 y que se ha aplicado ya provisionalmente. Tenemos algunas cláusulas, como la del compromiso de todas las partes de introducir perspectivas culturales en todas sus estrategias y políticas. El protocolo también del Caribe, que es un componente de este acuerdo, incluye también un artículo sobre las industrias creativas y la cultura como parte de las herramientas de compromiso para reforzar la movilidad cultural y las profesiones creativas. Tenemos también el acuerdo de partenariado con la Unión Europea y tenemos, por lo tanto, estos estados y la Unión Europea que se unen ante un protocolo muy importante. Es decir, que ya existe un marco regional muy importante que tenemos que aprovechar a fin de reforzar la cooperación entre la Unión Europea y los estados ACPE. Tenemos, por lo tanto, este programa con muchas iniciativas y el partenariado con el programa E. On the Move ha sido un partenariado muy fructífero que nos da ahora la primera guía de financiación de la movilidad cultural. Es el resultado de un trabajo que acogemos con mucha satisfacción y que, sin duda, va a contribuir a nuestros esfuerzos constantes para mejorar la movilidad cultural de los profesionales de la cultura en el Caribe, cuyas vidas y estilos de vida dependen de la posibilidad de moverse, de tener movilidad y de explorar partenariados. Yo les deseo un webinario muy productivo y espero que la guía, que es este resultado, va a reforzar las respuestas del Caribe para reforzar y mejorar la movilidad y dará luz, por lo tanto, a nuevas colaboraciones a este respecto. Muchísimas gracias. Les deseo lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias por estas palabras de introducción, Excelencia Embajadora Metanayo, que realmente ya nos apunta algunos elementos que veremos más tarde en la discusión. Estamos hablando de este marco en relación con los países del Caribe y la Unión Europea. En conexión con la Comisión Europea, ahora es un placer para mí dar la bienvenida a la señora Annika Floren, que es la directora de Unidad de Juventud y Educación en el directorado general de GINPA, de Partenariados Internacionales de la Comisión Europea de Partenariados Internacionales de la Comisión Europea. Annika, tiene usted la palabra. Puede encender el micrófono y la cámara. Y tiene usted la palabra. Muchas gracias. La verdad es que ahora mismo no consigo poner el vídeo. Veremos si se puede activar a través de mi compañero Bernardo. Ahora veo que sí que funciona. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Es un placer estar aquí de parte de la Comisión Europea para abrir este webinario ante su excelencia Simón Betanayo. Esto realmente da cuenta de la importancia de la cultura en el partenariado entre la Unión Europea y la organización del Grupo de Estados de África, Caribe y Pacífico. Este partenariado que tenemos, por lo tanto, con el Caribe acerca de la cultura es uno de los pilares clave de nuestra relación. Es un honor, por lo tanto, estar aquí para abrir este webinario sobre la movilidad artística en la región del Caribe. Sabemos la habilidad de los artistas y profesionales de la cultura de viajar, de moverse a través de las fronteras. Eso es esencial por muchos motivos. Evidentemente, esto abre fronteras, abre oportunidades profesionales, expande audiencias y mercados, crea empleo también en los sectores creativos y de la cultura y también promueve el intercambio y el diálogo intercultural. Y eso es especialmente cierto para la región del Caribe, que es tan conocida por su diversidad cultural y su diversidad en materia de expresiones artísticas. La Comisión Europea está tratando de mejorar las oportunidades de movilidad, ofreciendo financiación y también información accesible, tanto en Europa como en los países socios. Además del programa EU Creative, de movilidad cultural en Europa, la Unión Europea también contribuye a intercambios internacionales con países socios, como por ejemplo a través del programa ACPEU y también una iniciativa específica para el Caribe. Estos programas proporcionan formación, construcción de capacidades, oportunidades de tejer redes y también ayudamos a los artistas a franquear las barreras que encuentran. De hecho, nuestro objetivo es empoderar a los artistas, mejorar sus capacidades y permitir que accedan a nuevos mercados. La movilidad, sin embargo, a veces se ve desafiada en la región del Caribe. Existe una falta de información, una falta de igualdad de oportunidades cuando hablamos de las perspectivas de futuro, tanto en la región como en conexión con Europa. Y para afrontar todos estos desafíos, el programa ha apoyado la traducción al español de la Guía de Financiación de la Movilidad Cultural, para que sean accesibles estas oportunidades de financiación, las residencias, las colaboraciones. Y hoy estamos esperando escuchar cómo podemos mejorar aún más todas estas relaciones transfronterizas y permitir el acceso a la información sobre oportunidades profesionales y así apoyar este desarrollo profesional en el Caribe. Así que muchas gracias por haberme invitado. Gracias, señora Annika Florent, por estas palabras de introducción. Y también a raíz de la embajadora Betanayo, pues ambas han subrayado la oportunidad que representa la movilidad para los artistas y esos desafíos específicos de la región Caribe, unos desafíos que, tal como se ha dicho, se van a apuntar en la discusión que tendremos ahora. Pues ahora voy a presentar a los cuatro miembros de este panel, Jordi Valtabortoles, Jake Neuberger, Magdalena Moreno Mújica y Ana María Hernández, de modo a sentirme un poco menos sola aquí en la pantalla y a tener o estar rodeada, digamos, de estas cuatro personas. Pues bien, habíamos dicho en la introducción, lo han dicho nuestras dos invitadas, que este webinario está realmente unido al lanzamiento de esta guía de financiación sobre la movilidad cultural en el Caribe. Y yo quisiera recordar, tal vez conocéis, algunas personas de esta sala, conocéis esta guía, porque es la primera que existe relacionada con el Caribe, pero hay muchas más guías. Tenemos 60, unas 60 guías que están disponibles en nuestra página web y, de hecho, esta es la parte de la página web que resulta más popular para nuestros visitantes. Pero yo quisiera subrayar algunas características de esta guía de financiación. Puede que sean características algo técnicas, pero están realmente conectadas con los temas que abordaremos en la discusión. En primer lugar, quisiera resaltar el foco geográfico de esta guía. Este foco geográfico que normalmente es en el país, pero que en este caso es un foco geográfico en la región. Tuvimos una guía hace un año para la región de Sudamérica y, por lo tanto, bien, pues ahora en este caso también estamos hablando de un enfoque geográfico, no tanto en un país, sino en diferentes territorios que están conectados por organizaciones políticas. Pero simplemente aquí nos estamos centrando en este enfoque geográfico de la región del Caribe. En el futuro tenemos el plan de pensar en una guía de financiación enfocada en América Latina. Así que ahora mismo esta guía se centra sobre todo, y eso es un desafío para el investigador, en los mecanismos de financiación de la movilidad. Es decir, se trata de mecanismos que pueden estar relacionados con ciertas temporadas del año, etc. Estos mecanismos no van a estar incluidos en esta guía. Los que sí vamos a incluir son los que se proporcionan de modo regular, tanto a nivel regional, nacional, europeo, etc. También nos estamos centrando en esquemas de financiación de movilidad transfronterizos, y eso significa que, también a través del gran trabajo de nuestros investigadores, solo vamos a incluir los esquemas de movilidad que incluyen los costes de desplazamiento. Por lo tanto, que están relacionados con la movilidad transfronteriza. Y otro tema más, y esto depende de la relación con el país con el que nos centramos, nos centramos en las oportunidades de movilidad en línea. Es decir, nos referimos a aquellas oportunidades que están disponibles de modo regular a través de páginas web, para que sea más fácil el acceso. Como conclusión, yo diría que esta guía ha comenzado a ser, a verse desarrollada, bueno, desde hace unos 12 o 13 años ya. Y, evidentemente, las guías son útiles para el sector. De hecho, hay más de 10.000 descargas de las guías al año. Pero es verdad que estas guías también son cada vez más útiles a nivel de creación de políticas, para los donantes, para identificar oportunidades de financiación, para identificar también iniciativas interesantes o socios o actores con los cuales se puedan desarrollar otros esquemas de movilidad. Así que esto también es algo que está muy buscado, muy solicitado. Antes de dar la palabra ahora a los panelistas, yo también quisiera reconocer a quien ha contribuido a esta guía, porque ha hecho un trabajo ingente. Se trata de Jordi Baltá Portolés y de Jake Neubeger, de Artists at Risk Connection. Tenemos también Pascal Jomé, Judith Van Der Koehn, que también es socia y miembro de On The Move, y Stephanie Thomas Gilbert-Rober. Y además de On The Move, tenemos Katie Watts y Joan Flock, que están encargados de la edición y coordinación de la guía. Pues bien, ahora vamos a comenzar, en conexión con el aprendizaje de esta guía, ahora vamos a comenzar nuestro debate, nuestra conversación con los cuatro miembros del panel, y tendremos básicamente dos rondas, dos rondas que corresponden al objetivo de este webinario. La primera ronda es más bien de reacción, reacción de dos investigadores de la guía y también de otros invitados, en relación, por lo tanto, con la guía de financiación. Y la segunda ronda versará sobre las iniciativas que pueden mejorar la movilidad y el apoyo a la región del Caribe y en conexión con esa región. Y por último, iremos hacia las recomendaciones del sector cultural y recomendaciones también de los políticos a nivel del acceso a la movilidad, el refuerzo de las oportunidades de movilidad, también en relación con programas de desarrollo adaptados. Y ahora, sin más, vamos a comenzar nuestra ronda. Y repito que solo los miembros de este panel pueden encender la cámara. Voy a pedir a uno de nuestros investigadores principales para esta cartografía que se ha realizado, a Jordi Baltá Portolés, que tome la palabra. Jordi, evidentemente, la biografía de Jordi se compartirá en el chat. Lo hará mi compañero Bernardo. Ahora mismo les pondrá el enlace en el chat. Jordi es investigador, analista. Pero lo que yo quisiera decir también es que, además de una biografía y un currículo que se está compartiendo en el chat, y ahora tiene un poco de miedo sobre lo que voy a decir, pero Jordi formaba parte del primer equipo en 2011 o 2012 que trabajaron en la primera guía de financiación que en aquel entonces se centraba en Europa. Así que hemos podido ver la evolución, hemos podido ver cómo se ha estado evolucionando en cuanto al formato, y hemos podido ver también la necesidad de acceder a la información que persiste. Así que Jordi, en este caso, se centró en el Caribe y se centró en diferentes secciones. Una de ellas era la de identificar las fuentes de financiación, pero sobre todo a nivel internacional, regional, incluido a nivel europeo, para la región Caribe. Y yo quisiera que Jordi comparta un poco, después de darnos su descripción, que comparta algunos de los aprendizajes. Es decir, cuando se comparan los niveles de oportunidades para la región con otros niveles de oportunidades para otros lugares, ¿hay alguna especificidad en relación con el Caribe? Gracias, Jordi. Muchas gracias, Marín. Y como acabas de decir, ya hace un tiempo que he estado aquí trabajando con este tema, en cuanto a mi descripción, soy un hombre blanco, en finales de los 40, tengo pelo oscuro tirando a gris, y hoy llevo una camiseta burdeosa. Una de las cosas que las personas encontrarán en la guía, sobre todo si la comparamos con lo que podíamos encontrar en otras guías similares, con el mismo enfoque, es que hay menos oportunidades de financiación que se enfocan a un territorio o a un país concreto. Y pienso que seguramente se debe al hecho de que son territorios pequeños y también quizás esté relacionado con el hecho, y cuando hablamos de países que son como archipiélagos o países o territorios, que están vinculados históricamente con la madre-patria, entre comillas, es que estos lazos son, hay una movilidad interna con los del archipiélago o de las islas con los territorios más que movilidad internacional. Lo que también encontramos hay una sección de, es una cosa que encontramos, o son los programos, los programas o los esquemas que se hacen de manera general para los profesionales de la cultura, para los países del sur global, que están disponibles para cualquier nacionalidad. Hay muchas oportunidades de este tipo que podrían ser válidos para el Caribe y para otras regiones también. Lo que vemos en este caso, lo que hacen las agencias de desarrollo o los consejos del norte global, o también proponen presencias y apoyan el empowerment, las subvenciones, las becas de desarrollo. El enfoque geográfico es muy amplio y esto hace que los artistas y los profesionales de la cultura están en competición directa con muchos otros de otras regiones. Lo que vemos es que hay muchas oportunidades que o bien tienen un enfoque determinado por áreas lingüísticas, por ejemplo, la región hispanohablante o francófona, las áreas francófonas, o bien están conectadas con vínculos nacionales, históricos. Y lo que no nos sorprende tampoco son las relaciones con las antiguas metrópolis de muchos de los territorios y países que están en esta guía. Estas son las grandes tendencias que vemos en esta guía. También vemos que hay muy pocos programas que abarcan el Caribe como tal. Y algunos, como por ejemplo, el trabajo que ha hecho históricamente el ACP de Anika mencionó, el Programa Transnacional de la Unión Europea y Unesco, el Fondo de Movilidad del Caribe, del Institut Francais, que tiene unos vínculos muy antiguos, a pesar de que algunos esquemas ahora mismo no se están implementando, pero a lo mejor vuelven. Hay algunas oportunidades como Caribe como tal, pero cuando comparamos con otras regiones, hay mucho menos. También vemos que hay menos oportunidades. La movilidad más para movilidad de salida del Caribe. Esto hace que haya algunas oportunidades para los artistas y los culturales del Caribe para salir de su zona, pero hay muchos menos artistas de algún punto en el mundo donde puedan irse al Caribe e intercambiar con sus homólogos. Muchas gracias. Estos grandes líneas y la comparación con otras regiones que hemos abarcado en otras guías. Vamos a pasar a Jake ahora. Jake Norbeck, que es el coordinador de programa para América Latina, para el Caribe. Tu organización trabaja en relación con los artistas en exilio y artistas y profesionales de la cultura. Y con tu colega Rose, has trabajado más sobre los territorios pertenecientes a los Estados Unidos en cuanto a movilidad, Puerto Rico, las islas vírgenes británicas. Y quizás podrías hablarnos de tus estrategias de mapping y para aflorar estas oportunidades de movilidad para los territorios de estas zonas que a veces no podrían pedir, pero que no lo hacen. Porque ellos pueden y tienen acceso a estas becas o estas subvenciones. ¿Puedes explicarnos un poco más de ello? Por favor, Jake. Muchas gracias, Marie. Me voy a presentar físicamente. Soy un hombre de 20 años, blanco, tengo el pelo corto, marrón y llevo una camiseta gris. He trabajado en estadía con mi colega Rules y quería compartir con vosotros varios retos que hemos tenido durante la acción de estadía sobre las islas vírgenes británicas, pues Puerto Rico y tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Jordi. Es un tema de sostenibilidad, de visibilidad. En cuanto a la visibilidad, hemos visto que hay que nombrar estos territorios. Muchas personas, sobre todo de Puerto Rico y de las islas vírgenes británicas, son ciudadanos americanos y tienen los mismos derechos que los ciudadanos americanos, pero no se desmanciona específicamente y no se dice claramente si están incluidos o no los artistas de estos territorios. Y es muy importante mencionarlo porque permite a esos artistas que hacer más en este sentido para que estas personas, estas comunidades se sientan incluidas. Es un punto muy importante. también sobreviviría la idea de la durabilidad. Como decía María al principio, no pudimos incluir algunas oportunidades interesantes vinculadas con la durabilidad de estos programas, sobre todo en el contexto de Puerto Rico y de las islas vírgenes británicas después de los desastres de los huracanes de hace unos años porque hablan más de recuperación a corto tiempo y de reconstrucción. Y ahora, cuando han acabado estos programas, ya no son activos o han cambiado de enfoque y son juntos, quizás, han tratado más temas de resiliencia y no han abarcado un enfoque cultural más largo tiempo. Cuando hablo de visibilidad o de que los individuos se sientan a ayudar a que se sientan incluidos en este programa. En los Estados Unidos hay una artística, hay una, hay agencias, hay trust que trabajan para que los artistas de los Estados Unidos tengan oportunidad. No lo vemos para los territorios del Caribe que pertenecen a los Estados Unidos y esto hace que quizás sea un auténtico recto cuando hacemos un mapeo, una cartografía. Cuando hablamos de hacer un cambio, vemos que a nivel local a Puerto Rico y las islas vírgenes británicas no suelen estar en los mapas. esto. Tenemos que ver cómo podemos aumentar las oportunidades de los artistas y los agentes culturales de estas zonas. Esto es lo que quería deciros rápidamente. Muchas gracias. Vemos cómo hay conexiones entre lo que acaba de decir Jordi sobre los territorios para la investigación y la cartografía. Voy a hablar ahora con Ana María Hernández, la directora y la directora de la plataforma Aruba que se encuentra Reynaruga. Ahora contigo y luego con Magdalena vamos a pedir a los a los socios externos que puedan reaccionar sobre y supongo que tu visión va a ir más sobre hablar más de los territorios que pertenecen a los Países Bajos. He dicho Judith Van Denkhoef y que ha hecho una investigación a fondo en este sentido y para hacer un encuentro con alguna de las observaciones que puedas tener y respecto a tu experiencia en Aruba y en las otras islas del Caribe quizás quería decir algo que ha dicho Jake ha hablado de inclusividad sostenibilidad. Cuando hablamos de esa sesión hablaste también de diversidad del Caribe o las islas del Caribe de los Países Bajos hay una gran diversidad entre Aruba y las otras islas quizás hablar de esto y ver lo que cuando existen no que están tratando el tema de esta diversidad de contexto. Muchas gracias Ana María. Gracias María. Soy una mujer de unos 30 años con el pelo largo y negro y llevo una blusa blanca. Soy la fundadora de la plataforma Aruba y la idea es llevar otra perspectiva de nuestra formación porque he visto que hay se habla mucho de producción como hacer arte pero que hacemos con lo que hacemos y como se puede ver y cuando hemos hablado de diversidad los temas que ha comentado Jake somos una organización nueva a lo mejor no pensáis que no vamos a tener derecho a fundación a financiación y tenía experiencia trabajando y viviendo en los Países Bajos en el sector cultural por lo que conocía el mundo el mundo de la financiación es que pocos artistas o organizaciones saben que hay financiación y cómo acceder a lo que hemos mencionado antes cuál es la visibilidad de estos objetivos en cuanto a accesibilidad para nosotros Open Goal sabemos lo que es pero para mucha gente es algo muy confuso pueden ver un post a lo mejor pueden haber oído hablar de ello pero no saben es una oportunidad o una posibilidad para llevar a cabo un proyecto si hablamos de diversidad como se decía antes es divertido ver como no hablamos del Caribe pero cuando lo hacemos es hablamos de manera tan amplia y hay tantos caribeños y los caribeños holandeses como yo he podido verlo en Aruba en el sector cultural no tiene nada que ver en Bonnet con porque la producción es muy diferente si tenemos un Open Goal o una convocatoria abierta como y yo tengo varios retos para tener acceso a una convocatoria como si soy de San Martín con la cámara de comercio porque en la cámara de comercio todo es muy lento y la información por ejemplo se puede conseguir información sobre cómo abrir una fundación aquí no podía encontrar la formación en ningún sitio muchos gestores culturales no tienen acceso a esta información y cuando tienen acceso a la convocatoria no tienen el tiempo de organizar no sé cómo se puede arreglar pero quizás tenemos que ser más que ser más consciente de ello y si queremos que sea accesible hay que matizarlo no podemos decir que es algo regional como Caribe sino país por país o isla por isla gracias muchas gracias por este feedback y ahora terminó esta primera ronda de reacciones acerca de los aprendizajes de la guía con Magdalena Moreno Mójica yo le doy las gracias a Magdalena porque como dije al principio del webinario estamos con usos horarios muy diversos y Magdalena está en Australia así que sé que para ella muchísimas gracias porque es tardísimo por la noche Magdalena es directora de IFACA que es la Federación Internacional de Consejos Artísticos y Agencias Culturales igual que para los demás ponentes la biografía se comparte en el chat y en el programa quisiera decir también que usted también es miembro del grupo de expertos de la UNESCO para apoyar la convención sobre la diversidad de la UNESCO de 2005 y esta también es una pregunta a la que me referiré y en relación con su feedback también preguntaré hasta qué punto lo que ha leído usted en la guía la introducción las notas en cada una de las secciones y todas estas reacciones que hemos oído hasta qué punto todo eso está relacionado o no con las discusiones que se mantienen a nivel político en particular para la región del Caribe y hasta qué punto también se conecta todo esto con la especificidad de la movilidad de sur a sur y esa sensación a veces de desconexión aislamiento o falta de conectividad que algunos profesionales de la cultura y artistas pueden estar padeciendo porque Ana María también lo mencionaba se trata de saber dónde está la financiación y para qué sirve esta financiación quizá desea usted compartir algunas ideas que tenga en conexión con su puesto en IFACA y en relación también con la UNESCO gracias gracias María gracias por esta oportunidad yo quisiera decir que vengo de la tierra de la colonización del este y que respeto a nuestros antepasados para los deficientes visuales pues soy una persona de unos 50 años con cabello rizado piel blanca y llevo una chaqueta y una blusa quisiera dar las gracias también a María y a o a CPS que son miembros de IFACA y también a la Comisión Europea por el gran trabajo que hacen hay muchísimas sinergias con lo que está pasando globalmente y también con lo que está sucediendo entre nuestros miembros todos estos son temas recurrentes que nuestros miembros que son organizaciones gubernamentales organizaciones de financiación consejos artísticos todos estos temas los afrontan todos estos miembros es la situación de la soberanía de los territorios y las naciones que están dentro de un contexto soberano más amplio y todo esto tiene un impacto el instituto para el arte puertorriqueño también es miembro de IFACA y para él también es importante poder conectar con los colegas latinoamericanos así que ahí también hay algunos desafíos y evidentemente que todo eso está relacionado con la situación en el pacífico se trata también de los temas de la soberanía que tienen todos estos países y los flujos entre las regiones son también un desafío la capacidad de moverse de un lado para otro ese intercambio de flujos de sur a sur de un país al otro y dentro de la región todo eso es un desafío a veces hay que pasar por el norte global o hay que moverse fuera de la región o ir a destinos de paso fuera de la región lo cual cuesta mucho dinero y lo cual aumenta las barreras que hay que franquear ese es un tema muy importante al que hacemos frente en el sur global de cara a los intercambios entre el sur y el sur luego también hay desafíos a nivel de procesos administrativos sobre todo cuando hablamos de financiación internacional vemos que hay muchos de nuestros miembros que desean apoyar proyectos y la movilidad en el caribe y en otros lugares del sur global y si la organización no lo solicita y no tiene una configuración específica que encaje dentro de los parámetros locales ilegales que pueden ser muy estrictos pues esto es un tema muy complicado porque es un desafío y crea una limitación estos parámetros tan estrictos para que uno pueda acogerse a estas oportunidades de financiación y luego está el tema de los presupuestos después del COVID tenemos los paquetes de incentivos que evidentemente son muy bienvenidos y que estimulan diferentes oportunidades y diferentes intercambios en línea o que permiten también algo más de flexibilidad es decir que así nuestros miembros que son bastante innovadores y resilientes y responsables a nivel de su huella ambiental pues pueden encontrar oportunidades no obstante se vuelven se encuentran también en una situación de recortes presupuestarios de gasto del gobierno en estas áreas que se ve recortado con lo cual si hablamos de apoyo internacional por parte de los gobiernos en particular pues las expectativas pueden no siempre ser prometedoras y la verdad es que la realidad es que esto siempre es necesario estas financiaciones son siempre necesarias luego tenemos el conglomerado de los ministerios de cultura con el programa Globus han reconocido todo esto y han y han trabajado para que haya una compensación luego está el tema de la reciprocidad también Jordi está implicado en este tema pero la reciprocidad sigue siendo un desafío la falta de información multilingüe eso también ha sido señalado y también quisiera señalar las crisis climáticas porque si estás en una región que no se puede conectar en fin si se puede conectar de modo terrestre pues es fantástico porque se pueden sortear algunos de los desafíos planteados por el cambio climático ahora bien si te encuentras en una isla en un archipiélago y tratas de crear estos intercambios transnacionales para apoyar la movilidad entonces y evidentemente que las posibilidades del mundo en línea son fantásticas pero claro el intercambio cara a cara también es crítico y no se puede producir siempre es decir se halla ante este desafío por lo tanto tiene que haber unas grandes mejoras en esta área y animamos a las a todas las organizaciones en el Caribe a que realmente consulten esta guía que la información llegue a donde tiene que llegar y que se pueda difundir correctamente para que esta información sea accesible bueno lo dejo ahí gracias muchísimas gracias por este resumen tan claro de de todos estos puntos que se conecta también con los miembros de la federación y también están relacionados con la infraestructura legal con la financiación yo creo que realmente también estaba el tema de cómo el cambio climático impacta a la región y de hecho también todo eso nos ha conducido a la segunda parte de la discusión la idea aquí en la segunda parte y ahí queremos incitar a quienes nos escuchan a participar tenemos a 300 personas que se registraron con lo cual yo creo que este tema ha despertado realmente mucho interés yo creo que es uno de los webinarios más populares organizados por hasta ahora evidentemente que nosotros tenemos el compromiso con la cuestión pero esto nos anima a seguir continuando es decir la segunda parte de la discusión es un poco encontrar la vía hacia las soluciones potenciales es decir cómo tratar de mejorar la situación en relación con el acceso a la información en materia de movilidad y también mejorar las relaciones y las conexiones más fuertes dentro del Caribe y también con otras regiones dado que tenemos este partenariado con los programas el programa CPEU y también por lo tanto se establece esta relación con la Unión Europea y mucho más y luego pues la atención a los programas de desarrollo profesional evidentemente sabemos que a veces hay una falta de oportunidades pero también sabemos que hay muchas más personas que se podrían beneficiar de las oportunidades y podrían solicitarlas si hubiese algún tipo de acompañamiento algún tipo de apoyo o de proceso de mentorazgo así que de nuevo comienzo la ronda de preguntas quizás ahora bueno la verdad es que hasta ahora habéis enfocado muy bien las preguntas y además os habéis ceñido al tiempo pero quizás os preguntaría cuáles son las ideas clave que deseáis compartir y a la audiencia también le digo que puede plantear las preguntas en el chat luego tendremos unos 15 a 20 minutos para responder a ellas Jordi vuelvo a darle la palabra a Jordi para esta segunda ronda de nuevo basándose en sus investigaciones cuáles serían una o dos ideas clave que cabría destacar para mejorar y reforzar las oportunidades de movilidad en la región y la conexión con otras regiones y también ver las conexiones con la Unión Europea en esta parte la embajadora Betanayo nos ha recordado en la introducción la importancia del marco político que existe entre la Unión Europea y los países del Caribe así que cómo aprovechar la oportunidad de la existencia de este marco político para facilitar las oportunidades de movilidad gracias Jordi si gracias pues centrándonos un poco en los desafíos y también en las soluciones pues ya se ha dicho pero hay un primer nivel muy importante y está relacionado con el conocimiento el conocer la información pues una guía es una herramienta para dar acceso a esa información pero claro no es suficiente que la información esté ahí fuera es también importante ver cómo se utiliza y dar oportunidades de generar crear el clima adecuado o el entorno adecuado para que todo este conocimiento se difunda y vaya hacia las audiencias que lo necesitan con lo cual se trata de relacionar la relación con quienes la necesitan y una de las dificultades aparentes aquí sería la falta relativa de portales y de herramientas que realmente apunten a las necesidades que existen en la región esto sería algo que abordar por ejemplo y luego también está el elemento de la diversidad lingüística pero evidentemente ahí también tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar y viendo la imagen más general y estos desafíos más amplios es decir esa movilidad internacional difícil para los artistas y los profesionales culturales sobre todo para los que están en el sur global pues hay que recortar las dificultades que tienen algunas personas simplemente para obtener un visado y poder viajar al norte global y a este respecto también viéndolo desde una perspectiva europea vale la pena recordar la convención de 2005 sobre la diversidad de expresiones culturales y el hecho de dar un tratamiento preferencial a los profesionales de la cultura y a las expresiones culturales diversas en los países en desarrollo esa es una cláusula de esa convención que es muy importante y no siempre se tiene en cuenta es decir el hecho de dar prioridad a los intercambios internacionales y evidentemente ahí hay un compromiso internacional que tiene que involucrar a los países por ejemplo los países europeos deberían facilitar que los profesionales culturales del sur global puedan obtener un visado para acceder a los mercados del norte global y también lo ha dicho Magdalena hay nuevas herramientas con la carta que se adoptó hace unas semanas se ha compartido de hecho el enlace en el chat a esa carta y ahí pues también hay una serie de temas para reforzar esos intercambios culturales entre el norte y el sur hay algunos elementos también que se ha mencionado las dificultades legales que existen para ciertos individuos y organizaciones para acceder a ciertos tipos de financiación no voy a entrar en detalle aquí pero también hay que recordar la importancia de las políticas culturales en países y territorios para consultar y ver las necesidades de los profesionales y generar un entorno adecuado para también organizaciones de la sociedad civil y profesionales para que estén en posición de acceder a este intercambio cultural de modo general pues quería decir dar estos elementos digamos gracias gracias Jordi y gracias por mencionar el tema de los visados esta cuestión que aparece desgraciadamente todavía en las conversaciones y en relación con la conexión entre el sur y el norte global y en relación con los países de Schengen también de hecho en este sentido en la semana pasada publicamos acerca del desafío de un artista un profesional de la cultura para solicitar un visado en un país Schengen y de hecho esta misma experiencia también la compartieron algunos compañeros del Caribe que dijeron que habían pasado por lo mismo y esta es una cuestión que On The Move y algunos de sus miembros y socios están trabajando Jake ahora la pregunta es un poco parecida tal vez a nivel de Estados Unidos esta vez cuáles serían las recomendaciones de vuestras organizaciones en relación con los interlocutores de Estados Unidos con los que trabajáis tal vez fundaciones privadas las fundaciones privadas son muy poderosas en Estados Unidos alguna idea que desees compartir para la siguiente etapa también Sí, gracias y pensé que sería enriquecedor destacar estas ideas estos países que tenemos en la guía y todas estas etapas que podemos señalar para ayudar una de las acciones que tenemos viene del Museo de Arte Contemporáneo de Massachusetts que tiene una beca y esto no es movilidad internacional per se pero puede ser interesante para los países caribeños es un problema entrar en Estados Unidos es un problema financiero y ahora hay programas que tienen residencias y intercambios culturales entre estas islas y el continente y eso puede ser importante se trata de un intercambio cultural entre la comunidad huésped y la artista pero algo muy importante también para las personas que se ven obligadas a una movilidad forzada es la conexión con la diáspora eso también puede ser muy importante desde el punto de vista cultural y luego tenemos también estas oportunidades que se elevan que aparecen en los Estados Unidos las voces de comunidades infra representadas así que están defendiendo y luchando por tener más oportunidades en materia de movilidad y también quería hablar de la red de rendimiento nacional y un algo específico que quería mencionar es que se pueden solicitar estos intercambios y estos recursos a otras organizaciones hay organizaciones como ARC por ejemplo que comenzaron una serie de becas hace un tiempo para los artistas migrantes cubanos este tipo de organizaciones siempre están intercambiando con los artistas sensibilizando a instituciones más amplias y a financiadores y son realmente organizaciones únicas que pueden ayudar a estabilizar y dar oportunidades de oportunidades de movilidad más fluidas y de intercambio mucho más fluidas y por último otro recurso que también añadimos es el congreso de color específico para los Estados Unidos basado en los miembros para dar apoyo a asociaciones de artistas también en las islas hemos observado que tenemos una deficiencia de datos cuando cuando se trata de saber lo que está pasando en los territorios de Estados Unidos y en las islas por ejemplo en Puerto Rico etcétera hay que encontrar formas de apoyar y de dar inversión a estas comunidades y poder hacer acciones colectivas de modo tangible creo que eso es muy importante porque cuando pones esta confianza y la inversión en estas organizaciones le das agencia a estos interlocutores y esto te da una sostenibilidad a medio y largo plazo lo cual es el objetivo al final muchas gracias con algunos de los ejemplos de la movilidad es una investigación sobre la investigación lo que estamos haciendo y también es una manera de ver en este esquema de movilidad vinculado con la y otros guías siempre añadimos siempre se añade al final de cada sección en conexión con la con la financiación o con los territorios de los países se añade más organizaciones que pueden ser útiles para el sector pensamos que es algo que no estamos haciendo pero que resulta importante para subrayar este tipo de recursos sobre todo en contextos donde los recursos hay pocos recursos y también para proponer buenas soluciones que pueden ser interesantes para plataformas de información y a veces existen en algunos contextos pero les falta apoyo financiero para para ampliar sus conexiones y los datos de los que es una manera de vincular los puntos de acceso ahora voy a hablar voy a pedir a Ana María unas recomendaciones políticas más a nivel nacional con los países bajos y también vinculados con la Unión Europea porque en los últimos años ha habido varios programas específicos como el programa Archipel que fue un proyecto específico o también que está abierto a los territorios a las regiones de ultramar parte de a un país europeo quizás quieras compartir algunas recomendaciones en esta sesión voy a poner el acento sobre las infraestructuras para empezar una de las cosas que he visto aquí es que cuando necesitamos apoyo de los de las islas para veces no hay comprensión de por qué lo que significa necesidad de movilidad o por qué un artista quiere participar en esto afecta mucho conozco varios casos donde se han tenido cartas y no ha habido reconocimiento y del departamento de cultura del ministerio de cultura y esto pasa mucho con esta falta de información de por qué es importante a nivel nacional de representar desde los países bajos porque es muy frecuente en los países bajos y no suelen tener este debate con los gobiernos locales y es muy importante porque cuando hablamos de cosas como la cámara de de comercio de los impuestos no hay información para los artistas o los gestores culturales y tienen miedo de responder a estas a estas convocatorias abiertas y en cuanto al sector como tal los partidos de tener un mentor o tener unas días es muy útil por lo menos al principio en nuestra cultura en nuestro sector cultural necesitamos saber lo que es una convocatoria abierta me acuerdo una vez la movilidad en las islas y las personas no sabían lo que significaba y era una lacuna me di cuenta que yo tenía que ser más explícita con dos palabras que para mí eran muy familiares y creo que otra cosa que tenemos que ver es que al hablar de esta convocatoria abierta para las islas a Europa creo que no pierden la oportunidad cuando hablamos del impacto de viajar desde las islas a Europa hay que ver también que existe América Latina como socio interesante y otras otras las islas también del Caribe y se trata de hacer en Europa y y cómo esto tiene un papel en nuestras maneras de ver las cosas. Esto es lo que quería mencionar. Muchas gracias. Podemos seguir trabajando sobre estas recomendaciones. Y ahora quisiera pedir a Magdalena, que ponga el foco sobre el próximo grande acontecimiento. Acá está organizado por el Consejo de Arte de Corea. El 10 de mayo. Una señora. Son algunas recomendaciones. Son muchas claves para contribuir algunos. Sé que el programa está casi cerrado. Pero desde el 27 al 30 de mayo. El 2020. El chat es compartir. Vincular con las colectividades, con la conectividad y la participación. Bien, pero las que me corners caballar en el funding pues. Porque yo me lo arriesgo y soy moza aquí y esto nos reg Wand7. laática, etcé конф, bach y no me hagan. Podemos empezar a escuchar sus cambios. Para la última parte. creo. La Compa Mundial es importante para los que toman decisiones políticas, los líderes también, los investigadores de este sector, intentamos incluir otros sectores en esta conversación para tener un debate internacional sobre los grandes tiempos. Hay grandes fechas como la próxima reunión de los ministros de Cultura de Botiacul, que tendrá lugar en septiembre, en septiembre, en el Pacto para el Futuro, que se acaba de celebrar en Nueva York. Hay muchos acontecimientos importantes que están subrayando también la importancia de la sociedad civil para nosotros en momentos importantes para ver a qué se parece. Gracias. 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 Vamos a ver las voces sur global también y estamos buscando inversión para que esta invitación pueda ser real. Buscamos, al buscar voces también, hemos controlado sobre los estados, con la riqueza de esta diversidad que estará presente en nuestros diálogos. Tenemos todos que aprender tanto de los unos de los otros. Es una invitación para cada uno y cada uno de vosotros, como ha dicho, sea el que está en el chat y tendrá lugar en mayo de 2015. Quería poner un acento sobre el tema de los gobiernos, porque el representante del gobierno que esté presente aquí, con el que habéis, hay que superar la importancia. ¿Cómo se puede financiar estos intercambios? A lo mejor no, esto puede deber no del Ministerio de Cultura, sino de asuntos exteriores, pero tiene que estar. Y también hay un programa de negocio. También hay un programa de negocio, porque es un programa muy interesante. 22 países, España, Portugal, Andorra y los países de América Latina. Y algunos tienen recursos y otros no tantos. Algunos programas contribuyen como pueden a esos programas para que se puedan pedir. Puedo imaginar que todos los países del Karibe se pueden unir, pero si hubiera programas específicos para los distintos sectores, es una pequeña contribución de cada país. El efecto sería muy importante también cuando hablamos de nuestro Norte Global, cuando hablamos de abrir estas publicatorias, quién está en este proceso, porque si hay representantes de un grupo cultural o un relato establecido que estamos en el sur global, a veces no se entiende la diversidad, lo que en algunos contextos se considera, cuando en cambio en otros contextos sí se tiene en cuenta. Hace pocos días estaba yo en otra conferencia para la política latina, después del 15 de octubre, y hemos hablado de empresas y de estas organizaciones y de cómo desbloquear para dar pie a una mayor colaboración y también a una inversión para esos países que potencialmente podrían beneficiarse de ella. Así que creo que es una oportunidad importante ver lo que están haciendo las empresas en este aspecto y cómo pueden colaborar en este espacio. Y por último, vamos a ir a Puerto Rico y vamos a acoger allí el siguiente capítulo para toda América y vamos a coincidir con una asamblea de agencias de Estado. Así que reconocemos que tenemos que dar más valor a nuestras intenciones para que este intercambio se produzca. Pero ahora mismo hay grandes conversaciones acerca de esta guía y la guía obviamente forma parte de toda esta información y no queremos más que apoyarla. Gracias. Gracias. Hay tantas ideas y realmente, sí, tantas reflexiones interesantes. Yo quería volver a este último comentario acerca de las pequeñas y medianas empresas y ese potencial de coinversión. Yo creo que algunos de nuestros colegas, y pienso a On The Move y pienso también a Culture Funding Watch, que se centra más en el continente africano y en la región MENA y también UEFA Belgasem, también están trabajando en esta área mucho más en conexión también con el sur global. Así que eso también es interesante. Es interesante oír que existen este tipo de conversaciones en el contexto que se ha mencionado. Pues bien, ahora tenemos un poco de tiempo. Esto ha sido muy rico, pero todavía tenemos unos 10 minutos más para las preguntas, si las hay. Ahora mismo, pues en el chat más bien veo comentarios de confirmación acerca de la movilidad, si esta guía se centra también en otras regiones que el Caribe. Sí, en este caso estamos hablando de la guía para el Caribe, pero en nuestra página web hay muchas más guías para otras zonas geográficas. Luego también hay comentarios interesantes por parte de Dona Green-Hosnigui. Dice que como política se apoya la cooperación bilateral y es esencial tener en cuenta el coste de los desplazamientos y cambiar la mentalidad para pensar que el desplazamiento al final no es un lujo, sino una necesidad. Pues bien, no solo en relación con el Caribe, pero es verdad que esta cuestión también de la motivación detrás de la movilidad es importante y el porqué de la movilidad y porqué la movilidad sería una opción o no. Y luego también hay una pregunta de Frank Ibis. Yo creo que Magdalena lo respondió, pero no sé si desea ser más específica. ¿Cómo participar en esta Cumbre Mundial de Arte y Cultura? Y aquí de nuevo, pues bueno, cómo poder conectar diferentes regiones del mundo y diferentes entornos internacionales. ¿Cómo participar? Es decir, como individuo se puede participar, como particular, digamos que está más relacionado con los consejos artísticos. Entonces, ¿cómo individuo se puede participar en esta Cumbre, Magdalena? Pues nuestra Cumbre Mundial, sí, está abierta a todo el mundo y eso lo digo con conciencia, de que hay una implicación financiera para viajar hasta el lugar donde se celebra la cumbre y eso no lo voy a subestimar. Y lamentablemente no tenemos financiación para poder apoyar a las personas en su desplazamiento. Pero la convocatoria se abrió y no se ha cerrado todavía, se abrió en julio. Y se trata de una Cumbre Mundial muy participativa. Seguimos un modelo para asegurarnos y decimos, de hecho, que los expertos no siempre están en la escena. Los expertos están, son todos, todos los participantes. Y de hecho, para incidir en la participación tenemos lo que llamamos el World Café, donde todo el mundo tiene la oportunidad de participar, colaborar, co-crear. Ahí damos oportunidades para todos de pasar tres días conversando con políticos, con artistas, con personas de la UNESCO y de otras agencias internacionales y colegas de todo el mundo. Así que sí, sí, todo el mundo es bienvenido. Tenemos diferentes honorarios para la inscripción que se aplican a los países en desarrollo y que se aplican también a los artistas independientes. Tal vez a través de esta guía sobre la financiación de la movilidad o tal vez en su país hay oportunidades para acudir a la cumbre. Pero en cualquier caso, todo el mundo es bienvenido. Gracias, gracias Magdalena. Una pregunta más, tal vez, por parte de Celia Fischer, que es la directora ejecutiva y secretaria general del Consejo Internacional de Música. Magdalena, ¿crees que un programa como Ibermúsicas u otros se podría acordar también entre gobiernos caribeños? Sí, totalmente. Yo creo que es un modelo que está adaptado y contextualizado a los países que forman parte de él, porque son los países quienes toman las decisiones y trabajan en todo lo que se incluye y en cómo se define. Así que en el contexto del espacio iberoamericano, son los jefes de Estado quienes toman este acuerdo. Todos los países del Caribe se reúnen y dicen, y tienen una secretaría, y tal vez voy a empezar mi gobernanza. Y si los ministros de la cultura y Caribe se ponen de acuerdo, pues se fijan los parámetros de los criterios y en función del número de países se puede decidir que se necesita, por ejemplo, que un 50% de los países formen parte. Es decir, se fijan criterios y son contextuales. ¿Y cómo se contribuye? Pues también depende de la capacidad. Pero creo que el principio de todo ello es que los miembros de estos países de la región, es importante que se reúnan y digan que esto es importante y que encuentren los programas específicos y relevantes para sus comunidades. Y entonces existe una rotación acerca de quién se encarga de la coordinación para que haya una oportunidad y que haya esta rotación tal vez anual. Y luego, pues la financiación alimenta al sector. Yo creo que sí es absolutamente aplicable, siempre que esté contextualizado y que tenga en cuenta las prioridades y lo que realmente es relevante para el contexto del Caribe. Gracias. Muchas gracias por esta respuesta tan detallada. Ahora, de hecho, aparecen más comentarios y preguntas. Algunas de ellas ya las han respondido algunos de nuestros panelistas. Gracias, Jordi, por ello, que ha respondido acerca de la lista de países en la guía. Luego también hay una pregunta de Paz Bege, y esta pregunta es para Ana María. Sobre lo que dice Ana María, el hecho de hacer un tour en Europa o de trabajar con Latinoamérica, creo que, claro, las condiciones a nivel de presupuesto para Europa pueden ser muy diferentes. Sí, obviamente, si he comprendido bien el comentario, como profesional de la cultura, a uno le gustaría participar en una iniciativa que tenga un presupuesto que te ayude a ejecutarla. Pero en las conversaciones que he mantenido, la idea de oportunidades que sean más valiosas en Estados Unidos o en Europa, esta idea aparece y, de hecho, es una de las razones por las cuales a veces hay dudas o algo de reticencia para viajar a otros lugares o incluso a las islas. Así que se trata de pensar qué son las oportunidades realmente, sin centrarse solamente en ese ideal que tenemos de Europa o de Estados Unidos. Gracias, gracias, gracias por la respuesta. Estoy observando que hay un comentario de Kim Mary Spence, de Jamaica. Ella es profesora en Belfast y tenemos un placer, hemos tenido el placer de tenerla en nuestro último foro en Carnaphone. Dice, buen trabajo, se trata de un gran recurso y me pregunto si el proceso de investigación acerca de la guía ha tenido un impacto en las políticas culturales o en la discusión para los países y los territorios que no son contiguos a las colonias. Y si no es así, ¿hay algún programa para seguir todo esto por parte de los socios internacionales o caribeños? Bueno, yo creo que es más una pregunta o parte de una recomendación, pero si alguien desea comentar al comentario de Kim Mary, sí, porque yo me lo tomo más bien como una lección, no sé si alguien desea tener algún o reaccionar a este comentario. Sí, sí, si me lo permitís, vale la pena decir que la metodología para la producción de esta guía es realmente que el esquema y las oportunidades que se incluyen en la guía deberían ser accesibles fácilmente en línea, en lugar de ser cosas que haya que solicitar por otras vías. Con lo cual, estamos centrándonos sobre todo en la información que está disponible y se puede encontrar en línea. Dicho esto, algunos de los miembros del equipo consultaron con otros interlocutores. Y lo veremos, por ejemplo, en el caso de Judith, ella se centró en los territorios de habla holandesa y seguramente otras personas hicieron lo propio. Así que también hay un componente de sensibilización, de poner sobre la mesa todas las oportunidades que existen. Pero realmente con la publicación de esta guía y con este webinario, todo esto está generando un proceso. Es el hecho de poner esto y plantear esto como una prioridad. Y todo esto sí debería tener un impacto en el hecho de elaborar políticas y completar también este tipo de herramientas con las demás medidas que ya hemos mencionado. Gracias, muchas gracias por este último comentario, Jordi. Gracias, gracias a los cuatro, porque ha sido una conversación realmente muy rica. Jordi, Jake, Magdalena, Ana María, seguiremos en contacto para seguir de cerca en la guía. Gracias, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra generosidad, por compartir todas estas reacciones y los resultados de la investigación. Yo quisiera una vez más dar las gracias a la embajadora Simón Empetanayo y a Nika Florén por sus intervenciones iniciales, porque realmente nos ayudó a dar el contexto, el contexto por el cual estamos todos aquí hoy. Gracias también a nuestros investigadores para la guía, además del equipo de On The Move. Tenemos a toda una serie de colegas que he mencionado antes, los estoy mencionando ahora. Gracias también a nuestros compañeros del Instituto Nacional de Subtítulos. Muchísimas gracias por la ayuda prestada. Espero que también hayan podido todos navegar por diferentes acentos. Y gracias también a Mariam Shaibabu y a Belén Simarro por la interpretación al español. Gracias a la Unión Europea, a How Around por el streaming, a la Organización de Estados de África, Caribe y Pacífico, el programa ACPEU y Ayakasasa, Artists at Risk y Dutch Culture. Las siguientes etapas. Pues bien, yo seguramente mi compañero Bernardo ya ha publicado el enlace a una pequeña encuesta y también ha puesto el contacto en caso de que tengáis preguntas. No proporcionamos programas de mentorazgo específicos en relación con la guía, pero sí que podemos responder a vuestras preguntas caso a caso. Luego, también lo que deseamos hacer en una perspectiva de medio y largo plazo, lo que queremos hacer es reunir todas estas recomendaciones y elaborar un documento de recomendaciones, digamos, para próximas reuniones y conferencias y también lo que quisiera subrayar y me imagino que se han seguido este webinario, pues es la idea de que esta guía no es un documento único, es un documento que se va a acompañar de otras guías para la financiación de la movilidad y otras colaboraciones, tal como hemos hecho en el pasado, para tratar de que los profesionales del arte puedan disfrutar de ello y puedan también participar en diferentes actividades, incluidos nuestros foros. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día o una buena noche, según donde estén. Muchas gracias. Gracias, María. Muchas gracias. Bye.